¡Gracias! ¡Gracias! ah 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 ¡Aquí está! ¡Para abajo, para abajo, para abajo y para abajo! ¡Para atrás, para adelante y para atrás! ¡Para atrás, para abajo, para abajo y para abajo y para abajo! ¡Y te vas para allá! ¡Para adelante y para atrás! 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 ¡Otra vez! ¡Ya pasé a la actriz! ¡Y va a loco ahí! ¡Ya pasé a la actriz! 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 Música Pa' abajo . Pa' abajo . Y lleva para atrás. Pa' delante y pa' atrás . Para delante y para atrás Para abajo y para abajo y para abajo y para abajo y para abajo Porque vas para atrás Para delante y 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 para atrás